Regresamos, y está aquí Cristian Vilchis, que hace rato que no venía, que gusto tenerte por aquí, porque ahora con una nueva actividad, Cristian, del Kino Room, entre otras cosas. Pues muy contento. Promotor cultural, además. De estar aquí, en casa, me gusta mucho venir aquí siempre a contarles el chisme siempre. No parece, porque no vienes tan seguido, pero bueno. Si me invitan un poco más seguido, yo encantado de venir aquí. Siempre es la misma discusión, además. Muy bien, muy bien. Vamos al grano. Bien, es que desde el Kino hemos trabajado ya, esta semana estamos cumpliendo siete años con nuestro centro cultural. ¿Cómo les fue la muestra de teatro? ¿La muestra nacional? ¿La muestra nacional? Muy bien, tuvimos dos obras de teatro y un taller. Las obras de teatro, principalmente los más contentos fueron los grupos artísticos que se presentaron en la casa. Eran obras de teatro que necesitaban varios cuartos para una dinámica más lúdica, y teníamos una casa con 15 habitaciones a su disposición. Cerramos completamente el centro cultural para la muestra nacional de teatro. Con el público que fue a las obras salieron muy contentos, porque las obras eran lo mejor que había en México. La verdad, incluso estaban entre las mejores de la misma muestra. Y pues ya, desde hace muchos años que trabajamos con la comuna y Sara Pinedo, que también fue cómplice de esta muestra aquí en León, los grupos que se han presentado con nosotros siempre han salido muy contentos, y hemos desarrollado talleres después de este tipo de ejercicios. Vamos a tener pronto también en marzo un taller de teatro con una actriz argentina que ya se presentó alguna vez también con la muestra con nosotros. Y vamos a tener incluso reciclados de temporadas de las obras que hubo en la muestra nacional, las vamos a volver a tener en el Quino. Ah, muy bien. Sí, ya. Te vienes a anunciarlas, ¿no? Que es hacer pretexto. Sí, claro. ¿Te parece? Y bueno, ahora... Pero esta es otra aventura. Sí, claro. La que vienes a platicarnos hoy. El Quino con siete años ya no es solamente un centro cultural que reciba... Como alguna vez fuimos solamente galería en los primeros años, nuestra misma vocación se ha ido ampliando por la misma demanda de los gestores. Se cambiaron un espacio más grande también. Claro, estamos ahora en una casa que es más del doble de tamaño. Y como ese tamaño, la misma infraestructura nos puede permitir este año hacer del Quino una plataforma en innovación, en gestión cultural. Platícale un poco a la gente qué es el Quino RON, porque, bueno, puede haber personas que nos estén viendo por primera vez. Digo, eres viejo conocido, eso no, Franca. Pero para no estar hablando de lo que ya sabemos nosotros... Dando por hecho que la gente sabe. Exactamente. Bien, el Quino es un centro cultural, no es una academia, aunque se han ofrecido talleres. Trabajamos muy de la mano con productores, con artistas, con promotores y gestores culturales como un cómplice en el desarrollo de la cultura. Tenemos desde juntas de, no sé, grupos artísticos o actividades universitarias, pero también tenemos presentaciones y lo más importante que hemos desarrollado en estos siete años han sido laboratorios artísticos. Algunos son en conjunto con el Cine Colectivo Guanajuato, como el laboratorio de cine que hacemos en diciembre, que es la Quino RON. O con, como te comentaba, con Sara Pinedo y el Grupo Lebrije, que hacemos, somos sede de la muestra que ellos hacen, que se llama La Comuna. Este tipo de proyectos los desarrollamos y el Quino además tiene un restaurante, vendemos café. Hacemos ciclos de cine. Hacemos ciclos de cine. Y con esto solventamos la renta y los gastos de operación de una casa que está en la calle Hidalgo. Sí, está bien importante que digas la dirección. En Hidalgo 410, a una cuadra de la Aranda de la Parra. Y bueno, sostener un espacio cultural independiente, sin subsidio, digo, a veces recurriendo a ciertas alianzas y todo, pero siete años no es fácil. No, ha sido desquiciante, por demás. Pero también creo que al principio era como una inquietud que después se vio reflejada con una necesidad. A León le hacía falta un proyecto como este y le siguen haciendo falta proyectos de este tipo, donde llega un grupo artístico y digan, venimos de España, vamos a Querétaro y tenemos hoy y mañana libres. Podemos hacer algo y nosotros siempre tenemos por delante el cine. Sin que sea un teatro, con una programación muy definida, muy complicado de mover, muy caro de operar. Esta mediatez impuesto le conviene a las instituciones que luego no la tienen. En el caso, por ejemplo, en un festival internacional de arte contemporáneo del ICL, el FIAC, cuando cerraron la Casa de las Monas, tuvieron así días para resolverlo. Y esa exposición, en lugar de llegar a la Casa de las Monas, llegó al Kino hace como seis años. El Kino siempre está disponible. Sí, claro, para todos. Bueno, y el cine fue muy importante desde el origen, ¿no? Sí, claro. Porque es una de tus inquietudes personales. Y además coincidió que en febrero del 2011, igual que nacía el Kino, nació el cine colectivo Guanajuato, que fue un cómplice muy ligado en un tiempo... Parece político, hablas mucho de cómplices. Es que ahora todos los políticos tienen cómplices de otro tipo. No, bueno, perdón. Es que nosotros sí manejamos un discurso. Nuestro lema es el Conspiremos Cultura. Y más porque es una provocación para involucrar a la gente. Y como te juntas con Fernando Olivera, uno empieza a preocuparse. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí, hombre. Yo me junto con todos, ¿eh? No te preocupes por eso. Bueno, pero plátiganos esta nueva aventura de Kino Room y tuya personal, que es un laboratorio de gestión cultural. Sí. Nuevas formas de acercarse a la cultura o de promoverla. De desarrollarla principalmente. DSEA 360, como llamamos a este laboratorio, es una desarrolladora de emprendimiento cultural en América. Muchos de los proyectos que estamos tratando de sacar, no hablo solamente por mí, sino desde el Kino, incluso la gente con la que colaboramos, siempre tienen necesidades de diseño, de estrategia, de mercadotecnia. Y a lo mejor conocer experiencias desde un panorama mucho más de expertos viene a bien para los proyectos. Por eso es que desarrollamos este laboratorio que está utilizando el mismo modelo con éxito que hacemos con nuestro laboratorio de cine, que es el Kino Room, en el cual en ocho días vamos a trabajar conferencias magistrales, talleres exclusivos, mesas de trabajo, asesorías privadas, para que los proyectos tengan el cobijo de muchos expertos que estén en el actuar día a día de la cultura, no solamente del arte, sino de la cultura en general. Estamos hablando, por ejemplo, con promotores de graffiti urbano en Maipú, en Chile, que es una especie de Vasconcelos contemporáneo que hizo graffiti histórico en monumentos históricos y con eso se impidió un graffiti vandálico en espacios en Maipú y en Paraíso, que la experiencia después la llevó a Brasil y le dieron de premio a este señor que se llama David Calderón, la nacionalidad brasileña, y que está él, estamos en comunicación con su ayuntamiento de Maipú para que pueda venir a dar un taller y una conferencia sobre este tipo de experiencias. La idea es que sí compartamos con gente que tenga toda la experiencia en un día a día, no solo la teoría como tal. Y el proyecto lo estamos levantando justo con la misma filosofía del laboratorio de cine. El emprendimiento cultural es posible pensarlo por lo menos con autosuficiencia, con autogestión, siempre pensamos en la cultura como algo que necesita ser subsidiado. No, claro, justo lo que estamos tratando de evitar es eso. En el Quino, en siete años, sí tuvimos dos becas del Instituto Cultural de León, en 2011 y 2013 puntualmente. Con eso desarrollamos una sala de cine y algunas mejoras a la casa. Pero el proyecto ya existía y después de la beca, que solo cubrió 35 mil pesos, las necesidades de renta incluso en tres meses se cubren más que eso. Entonces, nuestra experiencia ha sido esa, justo trabajar como por un proyecto que se vuelva sustentable. Hemos estado en la línea de entre la vida y la muerte en muchas ocasiones. Pero algo que nos ha levantado siempre es que la misma sociedad nos demanda a nosotros como... Alguna vez fuimos víctimas de robo cuando lo anunciamos en las redes sociales. La gente se sumó con nosotros. Bueno, sí. Una, dos, tres veces además. Y justo cuando pasa esto, la comunidad se involucra con nosotros. Y ese espíritu donde nos demandan, nuestra propia existencia, nos vuelve pertinentes y esa pertinencia es la que después se convierte en... Pues aquí no, esa parte del paisaje. ¿Y esto es lo que le aporta a Desea 360? Sí. Lo que vamos a hacer nosotros no es decir cómo se debe de hacer la cultura. Vamos a atraer a la gente que está haciéndola para que nos lo cuente. ¿Son trasplantables estas experiencias? Lo que pasó en Chile, lo que pasó en otro lado, lo que pasa en México. ¿Tú crees? Sí, por supuesto. ¿No podemos gestionar modelos que luego digan en Chile, a ver, yo quiero hacer lo que aquí nos roma en León? Justo está pasando incluso así. O sea, esta persona, por ejemplo, David Calderón, ahora tiene un centro cultural que es Hostal en Valparaíso. Nosotros ya hicimos un proyecto en común con ellos. Hicimos un laboratorio de cine como el que hacemos acá en El Quino, en Valparaíso el año pasado. Y ahora vamos a estar trabajando proyectos en común para llevar nosotros enviados guarajuatenses y leoneses a Valparaíso que hagan proyectos cinematográficos, que es el primer paso. Asimismo, tenemos, por ejemplo, un proyecto en común con Minas Gerais, en Brasil, que tienen un centro cultural que trabaja el teatro y nosotros estamos también trabajando proyectos para el futuro con ellos. Y mucho de lo que hemos hecho nosotros, a ellos les ha servido para que también aprendan sobre nuestro modelo de trabajo, que eso sí es lo que estamos haciendo desde la innovación. No estás tú para saber lo único para contarlo, pero hay quien viene aquí y dice, queremos hacer algo como Zona Franca en Chihuahua. Entonces, está bien, ¿no? Sí, claro. Justo porque no es una cuestión de fama, sino es el trabajo que nos mantiene aquí e incluso con Zona Franca es lo mismo. ¿Qué resultados esperas de ZA 360? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cómo va a funcionar? ¿Quiénes pueden participar? La mecánica ya, de hecho. Claro. El lunes abrió nuestra convocatoria, por eso era importante venir aquí a pasar la voz. Del 19 de febrero al 9 de marzo está abierta esta convocatoria. La manera de participar es gratuita. No hay un premio en efectivo, ¿no? Lo que se trata es que vamos a escoger 10 proyectos, los que tengan 3 puntos a favor. ¿Tienen que ser muy completos los proyectos? No. ¿Puede ser una idea? Puede ser una idea, puede ser un proyecto que ya haya sido realizado y que necesite mejoras, o puede ser un proyecto que esté en una etapa también de planeación. Nosotros estamos buscando 3 cosas en los proyectos. Uno es que sean factibles, que sean proyectos que se puedan realizar. El punto número 2 es que tenga un enfoque social. Debido a que nuestros proyectos podemos garantizarles vigencia a través de la pertinencia. Y el tercero es que sea una solución innovadora a una problemática real. La innovación depende mucho de estar repasando el punto. Puede haber proyectos que sean muy buenos, que la idea nosotros la podamos reconocer como una idea muy buena, pero que a lo mejor el enfoque social por ahí tiene un área de oportunidad. Y justo es para eso el laboratorio que se encierren con nosotros durante 8 días, tengan las conferencias, los talleres, las asesorías privadas, las mesas de trabajo, compartan con otros proyectos las experiencias. Incluso vamos a desarrollar, y eso ya también justo vendré a platicarlo a detalle, una actividad de alto impacto en el López Mateos, donde vamos a hacer una intervención durante un fin de semana que va a servir para práctica, que todos los proyectos, a lo mejor algún proyecto tiene como meta realizarse hasta el año siguiente, la idea es que durante el laboratorio todos generemos un producto y esta va a ser una intervención que vamos a hacer en López Mateos por ahí del 13 de abril, más o menos. Oye, va a haber campañas políticas, va a haber renovación de poderes este año, el tema de la cultura siempre queda un poco relegado, ¿no? Un mucho relegado. La gente dice seguridad, empleo, etcétera, pavimentación, pero yo no veo que pidan más cultura de pronto. ¿Qué falta? O sea, que también los promotores culturales, se envíen más en la sociedad, se acerquen más a ella para que la gente le exija al Estado pues que esos presupuestos que destina, que son escasísimos, también aplicados, ¿no? O que amplíe eso. Yo creo que sí. Tanto el arte como la cultura en general tiene vocaciones muy en boga en todo el mundo de trabajo ligado al gobierno, ¿no? Existe el arte social para el cambio de comportamiento, que es un modelo quebequense que el CIC du Soleil desarrolló y que se ha ido replicando en muchos países. Ahora mismo en Guanajuato hay un piloto de este tipo de trabajo en el que el cine colectivo está trabajando y vemos cómo con bien se puede vincular el arte, la cultura con gobierno. En el cine colectivo Guanajuato además tenemos, afortunadamente hace unos tres años, involucrados en los procesos de todo lo que hacemos a sociólogos, antropólogos, gestores culturales, mercadólogos, y esta comunicación tan diversa a nosotros nos pone en un panorama distinto a muchas organizaciones dentro de, no solo de México, sino del planeta. Y eso es porque estamos trabajando sobre las tendencias, estamos trabajando sobre las demandas sociales y trabajar como tan de mano con gobierno no es como una cuestión de pedirle limosna, sino más de... Es que eso es lo que se vuelve un poco sospechoso, cuando dices, mi cuate va a ser gobernador, le voy a pedir una lana. En cambio, si hoy desarrolle una política pública a la que tengan acceso a todos los creadores, todos los que se inquietan por este tema, una ventanilla donde puedan presentar proyectos, una democratización de los presupuestos de la cultura, sería diferente. Y yo creo que también, bueno, aquí en el estado de Guanajuato hemos tenido un programa cultural que tiene ya al menos 12 años, que se planteó hace 13, 14 años y que se ha ido ejecutando los últimos 12 años. Y a lo mejor es el momento, una coyuntura de poder revisar qué va a pasar con la cultura de aquí a 5 y a 10 años. Pensar la cultura de mañana es algo que tenemos que haber hecho ayer. O sea, ya ahorita... A ver, los chavitos de primaria son el público de los próximos 15 años. Sí, sí, sí. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Hay que involucrarlos. Luego también generacionalmente... Pero es una política estatal. Están en escuelas públicas. Bueno, la mayoría, ¿no? Sí. Pues yo creo que... Yo te puedo hablar como la experiencia del trabajo con el kino y el cine colectivo. Y en el cine colectivo de Guanajuato tenemos, por ejemplo, ahora chavos de 16 años colaborando con nosotros. Que tienen ahí el permiso y la bendición de la mamá de que nos lo dejan ahí los lunes para trabajar. Como la guardería. Guardería por las noches, sí. Para adolescentes. Justo a nosotros nos beneficia mucho y aprendemos mucho. Cuando tenemos un proyecto se lo planteamos a él, ¿no? A este chico. Porque nos importa mucho saber cómo lo va a recibir la gente que está en los 16 años o los que ya incluso votan este año que cumplen 18 en este... que nacieron en el 2000. Y que de ahí para el real... Son muchos que nadie sabe cómo van a reaccionar ante lo que estamos viendo. Este desastre de política pública. Sí, sí. Tenemos que trabajar ahí. Vamos a recapitular. Desea 360 fechas. Y, bueno, la ruta crítica que tienes. Y, además, yo creo que tendrás que regresar por esos días de abril para volver a platicar cómo vas y qué tan... Cuando ya estemos listos te voy a tener a estar mis invitados. Qué tan bien hubo la respuesta a la convocatoria, ¿no? Sí. La convocatoria abrió el lunes y cierra el 9 de marzo. El evento se va a desarrollar del 7 al 14 de abril. El León va a ser la sede. ¿Cupo para cuántas personas? Vamos a recibir 10 proyectos. Los proyectos pueden ser aceptados por una persona o por equipos de cuatro máximo. Sí, a lo mejor hay un colectivo que son 10, 12, pero nada más con la representatividad de cuatro para trabajar con ellos. Y también podemos aceptar personas que no tengan ningún proyecto, pero que tengan habilidades de diseño, de programación, de gestión cultural. Al ser un laboratorio, ¿se trabaja ahí con todos los proyectos? Así es. ¿Y se debe terminar con proyectos mucho mejores que los que entraron? Sí. Avanzados. Los proyectos no tienen que suceder en la clausura. Sucederán en sus tiempos naturales, pero sí harán una presentación formal el sábado 14, donde tendremos a invitados especiales, tendremos a las autoridades pertinentes y el público en general para que conozcan estos proyectos e incluso se puedan sumar a estas causas. Muy bien. Bueno, estaremos atentos al laboratorio de gestión cultural de CA360 el próximo mes de abril y antes tendremos un adelanto de cómo va a ir esto desarrollándose, Cristian. Sí. Es un compromiso. Dos o tres semanas estamos de regreso. Órale. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos platicando de otros temas también. Bueno, vamos a una pausa, Cristian.